El otro día, a los 5 minutos que empezaron la película, la saqué porque tenía mucha sangre y dije, tengo que hacer la reseña de Dead by Daylight. El género Slayer es un subgénero del cine de terror muy popular desde los años 60, por sus films pioneros como por ejemplo Psicosis de Alfred Hitchcock, hasta la actualidad pasando por otros que definirían el género como La Masacre en Texas, Halloween, Pesadilla en la Calle Elm, Scream y una decena más. ¿Y por qué estamos hablando de cine en este canal que es de videojuegos? Todavía, porque en este juego ocurre el crossover más épico de todas las licencias de estas películas clásicas, sumadas a otras más actuales como por ejemplo Saw, The Ring y Stranger Things, aunque yo personalmente no agrupo la serie de Netflix con todo lo anterior mencionado. Pero bueno, Dead by Daylight es un juego full pvp en el cual un jugador intentará que otros 4 terminen colgados de un gancho todo oxidado y propenso a generar infecciones de todo tipo, para que estos no puedan escapar de un mapa no muy grande que genera una constante tensión y seguidas persecuciones en las que si sos un cagón de mierda como yo, se te va a salir el corazón por la boca al escuchar los latidos que indican que te están persiguiendo. La mecánica de los sobrevivientes será la de reparar unos motores superando pruebas de habilidad y reacción, que abrirán unas puertas que les permitirán escapar si son lo suficientemente ingeniosos para no hacer ruido o dejarse ver por el psicópata asesino de turno. Y esto es un punto a favor, porque al saber que el killer está controlado por una persona real, le añade una cuota de nerviosismo a todo lo que hagas. También será importante la cooperación de todo el equipo, ya que ayudarse entre sí, curándose las heridas, descolgándose uno a los otros del gancho o haciendo de señuelo, siempre será mejor opción que ir uno versus uno contra el monstruo que siempre tiene ventaja. Otra buena opción es que te suscribas a mi canal, así el algoritmo de YouTube me ayuda a crecer. El juego cuenta con un sinfín de personajes customizables y cosméticos desbloqueables, haciendo que jugar para subir de nivel y farmear bonos de sangre sea cada vez más necesario, ya que con estos desbloquearemos perks que le darán habilidades especiales a nuestro personaje. Y esto es genial, porque hay algunas ofrendas rotísimas que generan más miedo que el mismo asesino, como por ejemplo una que se llama Memento, como la película que le permite a los killers matar al último sobreviviente con sus propias manos y deleitarnos con una hermosa animación para los amantes del cine gore. Otra razón para aleviar personajes será que estos tienen una habilidad especial que al llegar al nivel máximo se la podremos enseñar a otro como la curación de Claudette o Inquebrantable del viejo build de Left 4 Dead 2. ¿Hago una reseña a Left 4 Dead 2? DVD es un juego que nunca pensé que jugaría, pero a pesar de estar al borde del ataque cardíaco a cada rato, me la pasé bien con amigos acumulando casi 100 horas en Steam. Y sé que hay gente que juega miles y de hecho la comunidad es muy grande y algunos están pendientes del meta, cosa que no me imaginé nunca de un género así, ya que los frecuento solo en ocasiones para divertirme y caerme de miedo un rato. Espero les haya gustado el vídeo, no olviden que estoy todas las tardes en Twitch jugando juegos como este, así que los espero por ahí o en la próxima reseña que les dejo por acá. ¡Nos vemos!